Espectáculos Ponga la mano ¿Cómo se portó el fin de semana? Excelente Porque decir mentiras son cosas del diablo Dios mío, qué barbaridad Quítese de aquí Oigan, fíjense que tuvimos la oportunidad de platicar con Karen Miranda Y van a decir, ¿y quién es Karen Miranda? Bueno, fue participante precisamente De Masterchef en su primera edición Pudimos platicar con ella Y vi que andaban aquí haciendo que sí el casting Que esto y que el otro Y vea todo lo que nos dijo que corra la nota Señores, señores Estamos aquí desde el casting de Masterchef el día de hoy Karen Miranda, ¿cómo estás? Qué guapa Hola No, mucho gusto ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en Querétaro La verdad es uno de mis estados favoritos Y pues estoy ahora sí que muy ansiosa de probar la gastronomía local ¿Tú ya empezaste a trabajar? ¿Te gusta la cocina? ¿Estuviste con el chef Benito Molina y toda la cosa? ¿Ya estuviste en Masterchef? Y de repente te llaman a un casting Oh, sorpresa Hay que ser más rudos La verdad es que ser juez es muy difícil Nos toca ahora sí que el trabajo más pesado Porque no es fácil decirle a una persona que no pasa O si pasa Entonces tienes que evaluar muchas cosas Tener bastante conocimiento Sí nos hemos topado con algunos platillos muy sencillos Pero menos es más La verdad Menos es más Hay personas Un chavo trajo una gordita No estaba tan bien presentada Pero el sabor ahí estaba Entonces lo que buscamos es sabor Ya el emplatado y todo se le va a ir dando con el tiempo Eso ya es como más técnica A veces tienen la inquietud ¿No? De decir Oye no ¿Por qué no pararme yo? ¿Qué consejo les das? Yo a todas las personas que quieran hacer el casting Vengan y traigan lo mejor Lo que a ustedes más les gusta No lo que a la gente le gusta Sino lo que a ti te gusta Y ven sin miedo Y si tienes miedo Pues utilízalo a tu favor No a tu contra Y pues nada Ven y trae tu mejor sazón Hay muchas cosas que comer aquí en Querétaro Te vamos a llevar en la noche al centro histórico Yo sé que aquí en Querétaro Hay muchas cosas que visitar Y me gusta muchísimo ¿Enchiladas queretanas? Las enchiladas queretanas Una tostadita de pata Híjole Las tostadas de pata no Si hablamos el mismo idioma Las tostadas de pata es lo mejor El taquito dorado Con su harto queso Con su harto crema Claro Exactamente Muchas gracias No a ti Muchas gracias Que bonito Chihuahua Oiga Oiga por cierto El fin de semana nos fuimos a ver la película de Doctor Strange No 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 Algo bárbaro Me encantó la película Ponga la mano Ya fue a ver el Doctor Strange No Esas cosas son del diablo Alberto No usted no se aplica ¿Cuántos siete por siete? Un cuarenta Un nueve Ocho por cinco Un cuarenta Ponga la mano No saberse las tablas Son cosas del diablo Que barbaridad Bueno Señoras y señores Ahora sí que hasta aquí la información del espectáculo Pásela bonito el día de mañana Le tenemos mucho más información Y también más repasadas las tablas ¿Verdad? Sí Cuarenta Cuarenta Espectáculos Espectáculos ¿Verdad? ¿Verdad?